Música Muy buenas a todos y bienvenidos a The Run Hoy estamos aquí con las princesas Y bueno, vamos a ver Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Luka 1 y la polla a todos Suma 23 Eh, la princesa ahí Yo soy una princesa Disney Corre, no Ha sido desintegrado, chaval ¿Quién trolea? Ah, Sara, trolea Corre, 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 corre Míra, no, no En serio Te juro que yo gire para un lado Salta Si, no ha saltado Eso es imposible Venga, 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 tú puedes, tío El gol, el gol ha pasado Recuerda que soy monger, eh Nooo Nooo ¿Por qué piensas eso con el live? No sé Con el live De lado, tío A que se caiga al saltar fuera Ahora tienes que coger carrerilla Mira, 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 mira Atención, eh Le petit party Uy No te lo esperaba ni tú ni yo Me lo paro Uh, 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 uh Uh, uh, uh Bueno, con nada Tú solo Es el espíritu princesa o algo Gona, tú puedes Va, mira, paso, paso para abajo Sí, sí, porque si no el Gona se va a jugar Mentirosa Venga, paso, paso, paso Crueldad Crueldad Eso está muy bien, tío En plan Venga, paso de darles el razón Te daba de tu props, fui a Benicina, tío Suspenais Suspenais Mira, vamos a hacer una cosa Avanzad Ok, ok, ok Hijo de Sí, sí, avancemos Claro, ya no, avanzad Me cago en Lu, tío En Ariel Y en tu prima Con tu peste No, uy, 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 uy Madre mía, Sara se la juega, chaval ¿Has visto? Estoy a la gente de vida Pero I'm alive I'm alive Yo ahora tomate esto A joder ¿Qué te pasa, Lu? Macu, es que tío Contigo no puedo disimular Es demasiado grande ¿Qué quiere que haga? Es que Macundra Ha comido mucho apetituitos No Oh, oh, chaval La que acaba de hacer Macundra Ahora tiene que saltar la comba Cuidao, cuidao ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo más dueño eso? Yo no sé, tío Ha hecho un milagro, chaval Y luego se muere solo Porque le ha dado ganas a fuego Pero le dio a esa barra de aquí, ¿no? Efectivamente Cacho, cacho A lo mejor volvió la primera o algo Sí, han vuelto para atrás Pero ya está Spam Mira, le doy a esto ¿A qué le va a dar? Ya está, ya ha dado todo esto No, no está ahí, Sara Pasa para adelante Lo sabía, tío Lo volvió después ¿Para qué confía? ¿Para qué confía? No, no, volvió después ¿Para qué confía? Que no estaba Animal acuático Para no confiarse en la vida, tío Pero vamos a ver Que no estaba, no estaba No estaba A ver, te me olvido Oye, te levanto la cabeza Y no ha tensado daño, tío Es que es muy fuerte Eh, que no me tire cohetes Lo estoy viviendo Buenas, Sara Pero yo pensé que no, ¿sabes? Ah Una buena forma de pensar Bien visto, bien visto Ya la juego, me la juego, me la juego ¿Qué haces, tonto? Ya la ha jugado No, porque quería saltar en control La paquita de luna ¡Epa, jala, jala! ¡Ejame la, jala! ¡Me la juego! Pero ve, pero no va Vale, mía, Gona, chaval Venga, Gona Pasa tú Sí, sí Confía Que siento y me lo paso Que no, que yo también voy Me la juego ¡Oh, oh! ¡Oh, ole! ¡Ole! Gona ha muerto, eh Bueno, pero Gona ha que se peine Gona, 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 Gona Ha peinado ¿Qué pasa, Gona? Uy No esperaba Exo de ti Jaja Jaja LOL Es mucho más para adelante, eh ¿Cómo se parte, eh? Moviendo se de la dismincita Ajá Sí, sí, bueno, bueno Ah, sí, mucho más para adelante Tampoco Pero es que es mucho más para adelante Bueno, mucho Me llaman Mamor el Diego Es mi apellido ¿Qué pasa? Mamor Rodrigo Rodríguez Mamor Rodrigo Rodríguez ¡Arm! ¡Gamelais! Igual cuela, coño Yo qué sé Pasa corriendo, pasa corriendo Sí, voy, voy Mira, Magudra, mira Te da tiempo, eh Sí, sí, sí Yo también lo creo I believe I believe I can... Lo dijo Justin Bieber Espérate Me lo dijo Me lo dijo Ya has tenido Jeje, GXD ¡Eh, jeje, jeje! ¡Eh! Al que se cae solo ¡Ay, qué bonito! No No soy como otros, Gona Eh, perdón, eh Cajón de mierda, ¿no? ¡Vale! ¡No, no, no! Me ha llamado cajón de mierda ¡Qué asco de persona! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué dolor de caja! Jeje, jeje! Este no va, tío La del partner no va No, la del partner Está mucho churriado ¡Uy! ¡Bien! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ahora me dijeron! ¡Uy! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! Aquí no hay playa ¡Sou bajito! ¡Vaya, vaya! ¡Sou pelotas! ¡No! ¡Pelotas en tu cara! ¡Pero qué! ¡No, no he tocado! ¡No he tocado nada! ¡No lo he tocado, de verdad! Estoy esperando ¡Me cago en la chuta de copa! ¿Ves? Me fuiste en casita para que... A mí me ha dejado al 12% ¿sabes? ¡60%! ¡Pero si estaba muy lejos! Por Elsa Mira, Macundra Ha muerto encima de un perchero ¡Ay! 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 Simple y bueno Perchis Life Hawái Bomba Hawái Es el paraíso ¡Eh, cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que ha salvado el Lou! ¡Es que la especa con todo! ¡El Lou te veo! ¡Dale caña! ¡Tira el Lou in life! ¡Venga, jajajaja! ¡Voy! ¡Tira, tira! ¡Ahora! ¡Una, dos y tres! ¡Joder, sí, claro! ¡Es plausible! ¡Es que de verdad, Gona, eh! ¡Venga, el Lou in life! ¡Venga, ¿qué? ¡Fue a dejarle! ¡Ahora, ahora le va a dar! ¡Jejeje! ¡Ya le está dando, eh! ¡Jejeje! ¡Y se sale! ¡HOLLO! ¡Y se sale! ¡Ahora se sale! ¡Toma, chaval! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uuu! ¡Muy buena! ¡Tira el Lou! ¡Tira el Lou! ¡Tira el Lou! ¡Uuu! ¡Chaval, toma, chaval! ¡Uuu! ¡Corre, que no está! ¡Corre, que no está! ¡Corre, que no está! ¡Sí, sí que está! ¡Sí que está! ¡Sí que está! ¡Sí que está! ¡Que al Gona no se le ve ni expectantos! ¡Ahora! ¡Te lo juro, chaval! ¡Joder! ¡Aceita de vida, monstruo! ¡Pues a chuparla, amigo! ¡Monstruo en life! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Tócame esto en el live! ¡Jejeje! ¡Todo pega con life! ¡Que te voy a quitar el agua! ¡Venga, quítamela! ¡Quita! ¡Eh! ¿Vas a quitar el qué? ¡El agua! ¡Si es que así, así quitarla! ¡Venga, a chuparla! ¡Uuu! ¡A chuparla en life! ¡Ah, chitaco! ¡Jeje! ¡34 de vida! ¡De vida! ¡Y mucho es para lo que te mereces! ¡Oh! ¡Como diciendo que como eres youtuber te mereces morir! ¡Oh! ¡Que muero, que muero yo! ¡Ves! ¡Mira, ves! ¡Porque eres youtuber! ¡Y el Gona también se apunta a la fiesta! ¡Y live! ¡Y live! ¡XD! ¡No! ¡No! ¡XD! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamón? ¡Aquí! ¡No! ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Vuelve, mamón! ¡Hola, mamón! ¡Qué tal! ¡Eh! ¡Buena! ¡Venga, Sara! ¡Sara! ¡No puedo! ¡No puedes saltar esto! ¡¿Cómo que no puedes saltar?! ¡Ah, mierda! Es que va a volver, tío! ¡Muy bien, Sara! ¡No, no vuelve! ¡Ya no vuelve! ¡Está el Gerber ya! ¡Yo no me fío, tío! ¿En Gerber o un Gerbe? ¡En Gerbe! ¡Gerbe, vale! ¿Pero qué es Gerbe, por favor? ¡Espígame! ¡En Gerbe es un pueblo de Sevilla! ¡Amigo! Que está muy lejos, ¿no? Que está muy lejos No, es que te lo venden como diciendo Gerbe está a cinco minutos de Sevilla Y está su puta madre lejos, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está, dices? Tu puta madre lejos Vale En Canarias era Tunte Ah, ¿Tunte? ¿Tunte está en Canarias? No lo sabéis Tunte es un pueblo de Canarias ¡Claro! ¡Claro! Está en Tunte, mi niño Es lo mismo Aquí se dice San Gerbe Porque te lo vendían como eso Dice Gerbe es tu pueblo a cinco minutos del centro de Sevilla Buena Y en Galicia se dice que está en el quinto carallo Y ya está ¿Sabes? ¡Pues aquí se dice en el quinto coño! ¡Pues aquí se dice más fácilmente! ¡Está tomado por culo! ¡Ya está! ¡Está también! ¡Joder, tío! ¿Queréis arriesgar un poco? Que os quiero matar ya Pero si le estás dando como me vas a arriesgar, ¿sabes? Llego a una trampa y le da Llego a una trampa y le da ¡Arriesgate tú! No te jode Estamos hablando de cosas interesantes, Maguten Entonces, ¿Ves? ¡Qué mierda! Nos hemos arriesgado Pero hasta aquí podemos leer Le ha dado el tobillo ¡Ah! ¡La juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Madre mía! ¡Cómo se la ha jugado! Sariña a riesgo Martínez ¿Te imaginas que va a ahorrar dinero? No va, tío No va en la vida eso, eh Sariña a riesgo Venga, Sara ¡Moder! ¡Ah! ¡Te empujo! ¡No! ¡Sara, que te empujas de verdad! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, voy! ¡Venga, Sara! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Venga! ¡Va por tí, eh, Sara! ¡Para, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, claro! ¡Que va por tí, dice! ¡A saco de Packer! ¡Ya no me fío! ¡Ya no me fío! ¡Para, tu por la derecha y yo por la izquierda! ¡Vamos! ¡Buena revena! ¡Una, dos y tres! ¡Venga, bien! ¡Venga, Sara, tira! ¡Venga, mira por mi, el hijo de puta de este! ¡Que no! ¡Tira, tira! ¿Qué quieres ver? ¿Cómo me muero o qué? No ¿Le doy a la puerta? ¡No! Pues sí Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Pasar por la rosa? Ya está, no lo sé, sí, creo que sí Vale A este no le he dado, ¿eh? Porque no sé cómo va Vale No, pues no le des Gracias Te manda un sitio en el que mueres instantáneamente Eres un sol, Macundra Te manda un sitio Voy a... Desactivame la bomba, por favor Necesito los alicates, espérate Espera, toma, toma Gracias, Macundra Eres un sol ¿Sabes cuál es la putada ahora? Que yo no estoy y no viene a por mí A por ti Venga, una... No viene verdad Venga, arriesgate Una, dos Y tres Es que esto no se puede arriesgar, Macundra Me la ha jugado, ahí me la ha jugado O sea, ahí un poco te la ha jugado, ¿eh? Cuidado, cuidado Mlg pitch Ojo, ojo Ojo No Yo creo que te da tiempo pasar corriendo Sí, 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 yo también lo creo Ahora, vengamos ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Que sí, que sí Juega, venga, va Tres, uno y ya ¿Eh? XD Es que no lo veía, tío Elige la muerte Elige el conejo El viejo de colustifuado No, vale No puedo entrar al conejo El de centro No puedo, pues entonces me voy a este Que no puedo con ninguno He ganado Para ganar tienes que poner Barra kill O kill sin barra O no, mejor no Modo perchero Ah, que es el cuadro No puedo, pues entonces me voy a ir